El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Cabra presentó el pasado viernes en el Registro Municipal un documento donde solicitan la inclusión de 12 propuestas de obra en la convocatoria del Programa para el Fomento del Empleo Agrario, Profea, para el presente ejercicio. Entre la batería de intervenciones propuestas destacan el arreglo y mejora de la accesibilidad en la cuesta que da acceso al Colegio Ángel Cruz Rueda. También se detallan obras de mejora en la red de saneamiento, pavimentación, zonas verdes y accesibilidad en diversas zonas del municipio. Nuestro ánimo no es otro que colaborar día a día de nuestra localidad y nos hemos reunido, como siempre hacemos, con colectivos de ciudadanos y ciudadanas, también con nuestra propia visita y nuestro quehacer diario en la ciudad, viendo cuáles creemos que son las deficiencias más prioritarias que en este momento necesita nuestra ciudad. ¿Cuál es el espíritu de esta obra prefea? Es que se genera empleo. Es muy importante generar empleo y efectivamente en lo que son los trabajadores agrícolas, que como saben las campañas agrícolas son cada vez más cortas por aquello de la mecanización del campo y necesitan de estos recursos, de esta obra y, por supuesto, de este dinero que viene precisamente para que los trabajadores agrícolas puedan complementar un poquito más esa aportación, ese dinero que ganan a lo largo del año dentro de la recolección de las campañas agrícolas y especialmente también, y lo vemos muchas veces, la mujer que tantas dificultades tiene para acceder, en este caso, al campo y que encuentra aquí también esos recursos. Como bien decía nuestro portavoz, pues hemos querido y hemos visto sitios prioritarios, sitios donde consideramos que debe haber actuaciones de este tipo, teniendo en cuenta, sobre todo, que estas actuaciones se hacen buscando que haya jornales, por lo tanto, no cogen otro tipo de obra en las que a lo mejor no habría jornales.